¿No? No, no. No, Víctor nunca ha jugado. Dale, Matusa. Ya, ya estoy broadcasting, parce. No sé. ¿Te tiene mi canal? No. Después ya le mando. Bueno, voy a poner, ¿cómo se cambia de posición para poner toda defensa? Toda defensa. Víctor está preparando ahí. Ay, ¿dónde se lo mandó? ¿Cuál es el costo? Yo lo busco. Matusa lento. Matusa que lento. Matusa. 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 ¿Ya me oye? Sí. No, no, no. No va a ser otro Matusa. Matusa. Yo estoy esperando este weón. Yo puse Matusa a Len. No, no, no. Espera, a ver cómo hacemos. Espera. Matusa y después con Z y después Len. Separado. ¿Ya? No saque, no saque, espera. Usted no saque en vivo, bueno. Venga, yo le mando esto. Ah, pero es que este man no lo tengo. Pase, yo lo mando. Matusa. Matusa. Matusa M. Matusa M. No, no hace nada. Sí, ese soy yo. Vea, ya mandé el link. Ya mandé el link ahí en el grupo. Mándéjelo a alguien a la Zynga. Sí. No, pero yo lo cojo de ahí entonces. Hágale. No, que tú no tienes en WhatsApp, weón. Venga, yo te mandé en el chat. Listo. Ah, no, pero yo lo puedo... De PlayStation. Lo puedo poner acá en el PlayStation, sí. Sí, sí. Ya. Ahora tú el victor. Ya me jodiera este malito. Ahí no se defiende, verdad. ¿Qué te digo? Ah. Mira. Qué mierda. Tienes el rojo. Víctor. Acá va a ser el presidente. No se me molesta. Esto será... Tiro libre. Kimi. Tomás Murak. Transporta la pelota a zona de ataque. No pueden sacar la pelota que alguien se anime. Cabezazo de afuera. ¿Cuánto agarraron ustedes, Zingaflo? ¿Yo? ¿Cuánto quedaron ustedes? ¿1-0? 3-0. 3-0. 2-0 o 3-0. 2-0 o 3-0? 2-0. 2-0. Ahí. Ah, pero si van para chillar. Ese maricón se escuchó el eco por allá. No, maricón. No te digo así. Maricón no se defiende, verdad. ¡Uy! 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 ¡Casi te dice la pena! ¡Es retardado, maldita! ¿Lo que eres? ¡Bueno! El partido que recibe su primer gol. Estamos sumo a silo. Y consigue dejar la marca. El equipo de... ¡Uy! ¡Corta bien esa pelota! ¡Ley de la ventaja! ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! ¡Ay, lo tiene ojo! ¡Pero lo puede perder! Hazard... ¡Pelado! 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 ¡A María! ¡Sí, sí, sí! ¡Bótalo! ¡No se parece nada a Eden Hazard, bro! ¡Eso no se parece nada a Eden Hazard! ¡Eso no se parece nada a Eden Hazard! ¡Balón de Mertens! ¡Sin problemas para llegar esa pelota! ¡Balón de Mertens! ¡Balón de Mertens! ¡Sin que va! ¡En Moler que lleva el ataque de su equipo! ¡Anda, tu boludo! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Chito Levandoski! ¡Hay un lag, ¿verdad? ¡Mmmm! ¡No, no, lo he visto, no! No puedo ver si me voy a caer Espera aquí, Matusta Oh, shit Qué hueva, no me había dado cuenta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Oh, qué negro de mierda! ¡Esto muchachos andan regalones hoy! ¡No! ¡Andate, bro! Que huevon Que mancha Matusa No hemos terminado huevon Oh yeah, my bad Y ahí siento un perro de mancha huevon Pone en orden su reloj Nos vamos con el segundo tiempo Mertens Ya cerca zona de ataque Oh reloj Carraco que le espinia y ahí va el arquero Que le hace la pelota sin problema Lukaku Mertens una grande Un saludo Ay bosh No, era para otro lado 3-0 Y todo porque no se dejen de él 3-0 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 4-0 4-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 6-0 5-0 5-0 6-0 6-0 5-0 6-0 6-0 6-0 6-0 5-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 7-0 7-0 balón de mertens y 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 le quedan 20 minutos el partido ha recuperado ya la pelota por su equipo marito silencio y la pelota que va nuevamente el compañero interceptando el pase que man tan guerrero y roja de nuevo se apoya en su compañero y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra de brune balón de mertens y 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 generación Bertongen se jugarán tres minutos más en este partido aquí puede haber una oportunidad este partido está a punto de terminar están cumpliendo con los deberes llegaron sabiendo que una derrota los dejaba fuera del título y les perciera desquizar la pelota gigantesca atrapada el tiro ahora te quedan dos mamas no hay tiempo ya no hay tiempo no estoy aprendiendo cómo se cambia la formación es de que no se puede cambiar sí claro cuando estás jugando ok no no me gusta jugar con ese tipo de información sí sí lo puedes cambiar obviamente estoy intentando pero no puedo ok no puedes, pero esta ley es donde va ahí vea, vaya team management guau, parte dirección de equipo y que? team management luego R1 no ah ok ahí por defecto puede estar que no me gusta ese no 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 yep, that's what I like ya paso aquí cambio a ne me no cambia ni 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 que no sirio te salvaste Matusa Buena presión de defensa, se le terminó la cancha Azar, Lukaku, me lleva la pelota Uy, ese arquero, que bueno, que sacadota, no, 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 no y 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 leo messi han llegado muy bien a quedarse con la pelota se acerca y crea peligro tiro libre tras un fallo tempranero y 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 hay que tener la cabeza muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Dybala Se van acercando Viene una oportunidad clara Desde el córner se viene el balón Que puede terminar en empate El tiro de esquina con peligro de Dybala Llegó la bocha al área y la rechaza A volar esa pelota Una tajada tranquila para el arquero Y el árbitro dice Vamos a ver la pelota La Juve Si señores comienza ya El segundo tiempo Matuidi Se acerca y crea peligro No lo deja pasar Se queda con la pelota Interceptando el pase Alexandro Lleva la pelota Zona de peligro Increíble como resiste el rival Ha tenido una primera parte Muy buena Y creería que sus compañeros Ya pueden estar abrazándolo En el vestuario No hay falta No hay tarjita Y lo que se viene Es un tiro libre Para la Juve Lechsteiner Una pelota que le llega Mancita y fácil Al arquero Recibe y toca de nuevo Se acerca Zona de ataque Turo a dos Se cruza bien Para bajar Y tendremos Señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Suárez Formidable la tajada De este arquero Ante la legada de cabeza Hay que tener reacción Para poder agarrar De esa pelota Otro tiro De esquina Tsunami de oportunidad Una pelota que termina En las manos acariciadoras Del arquero ¡Empa! Este es buena Ahí lo busca la DC Díbala Higuaín Esto muchachos Andan regalones Ojo con Higuaín Ha perdido la pelota Atinto La maneja Busquets Filipe Coutinho Y así le pega la pelota ¡Qué bien que lo ha hecho El Leopolde Por favor! El Pipe Higuaín ¡Qué dira! ¡Entra en zona de peligro! ¡Ahí la tiene de nuevo! ¡Está en su propia área! Coutinho Luisito Suárez Iniesta Con ella Pablo Díbala Míralen Pialitz Flex Tainer Quizá por acá Encuentra la oportunidad ¡Cuidado que por ahí Y se anima de bala! Coutinho Va Coutinho Por la banda Se ha jugado mucho En la entrada Al balón Sale disparado Llega cortando bien Y recupera Buen anticipo Ha recuperado la pelota Se van acercando Viene una oportunidad Clara A ver si logran sacar Ventaja de este lateral Douglas Costa ¿Qué va a hacer? La pelota Voló por ahí Facilidad total Por el tiro Ahí toca bien el balón Era buena la intención Pero les cortan el balón ¡Ay, saque de banda perversa! Sergio Roberto Raquitiz Suárez ¡Ese es Leo Messi! Tiene la pelota en la banda Le están achicando los espacios No puede salir ¡Suscríbete al canal! 10 minutos para que se termine el partido Busquets que manera de apretar esa afición está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador y si señores, si con esta ayuda que le está dando el público no me falta en el partido Matuidi, se viene un santo de tempo no Justini Luis Suárez Lleva la pelota a zona de peligro Jugada que no termina en nada, ya la rechazaron fuertemente En 5 minutos sacan el cartelito Qué dira Con la pelota Sergio Busquets Luisito Suárez No Luisito Suárez para hacer de las suyas Le están sumando 2 minutos de agregado Busquets Suárez la tiene Ahí está para que Andrés le pegue Ahí está lo sensacional el Orquino Muy poco tiempo en el reloj ¿Qué tal un gol acá para tranquilizar todo? No No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No Al flotar